El área de defensa del consumidor de la provincia de Río Negro publicó en los últimos días las cifras correspondientes a las multas realizadas durante el primer semestre del 2021. Para conocer más al respecto estamos en contacto con Paola Mujay, responsable del área que nos atiende muy gentilmente. Paola, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Los saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, nos ponemos en contacto justamente porque se han conocido las cifras de este primer semestre del 2021 y consultarle, ¿no? La gente se anima más a denunciar cuestiones que realmente cree que son injustas. ¿De cuántas denuncias o por lo menos de cuántos reclamos podemos hablar en la provincia? En relación al monto que acabas de mencionar, más de 31 millones de pesos en multas, son multas y sanciones aplicadas sobre procedimientos realizados específicamente en relación a reclamos realizados por los ciudadanos, ¿no? En toda la provincia en estos seis meses. Es decir, que esas sanciones, que son, o sea, el monto es global, se llegaron luego de un procedimiento realizado en función de un reclamo en concreto de un consumidor o consumidora. Estamos hablando de más de 2.100 reclamos que luego de un procedimiento exhaustivo puede que en ese procedimiento se haya resuelto el reclamo a favor del consumidor, pero el organismo consideró que efectivamente hubo sanción o incumplimiento, por eso es la sanción aplicada en cada caso en particular. Al respecto, consultarle, bueno, es una cifra, la verdad es que millonaria, lo que han tenido que pagar los responsables son los que han cometido este tipo de infracciones, ¿no? Sí, vuelvo a reiterar que la ley nos faculta a nosotros aplicar sanciones. Las sanciones van desde el percibimiento hasta 5 millones de pesos, que es el monto máximo que el organismo puede aplicar dentro de sus facultades. Es decir, que este monto general es a raíz de varias multas, varias sanciones aplicadas a diferentes empresas en función de los incumplimientos. Paola, nos preguntamos seguramente nosotros aquí en el programa y también seguramente aquellos que nos están viendo, que nos están siguiendo, ¿cuáles son los rubros más denunciados o al menos que la gente muestra que tiene más descontento? Los reclamos son de los más variados, incluso, bueno, se ha mencionado también cuál ha sido la razón de las sanciones, ya sea planes de ahorros, la imposibilidad de bajar de un servicio, incumplimiento de acuerdo, la aplicación de servicios no contratados, en el caso de tarjetas de crédito la gente se encontró con que recibió una tarjeta y nunca la solicitó, es decir, que los reclamos son de los más variados en función del procedimiento que se realizó en cada caso en particular, que derivaron en la sanción, pero específicamente a grandes rasgos son esos los reclamos puntuales en relación a la sanción. Paola, buenos días, Romina te saluda. Hablando acerca de lo que ocurrió ayer, un momento que ya lo vemos repetido durante un cierto periodo de tiempo, puesto de que se caen las redes, como consumidores, ¿hay algún tipo de reglamentación? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Es un derecho que tenemos? ¿Cómo funciona con las redes? Buenos días, Romina. En relación a eso, la persona, en el caso del consumidor-cliente, forma parte de una relación en el marco de un servicio, por consiguiente, está en condiciones de reclamar si se cayó el servicio, ya sea el servicio de telefonía, hay que ver las razones de la caída del servicio, y si efectivamente podría reclamar ante el organismo, ya sea a través de la página web o acercándose a la oficina más cercana a su domicilio. Bien. Pero en el caso, me preguntaba tal vez de WhatsApp o de redes más puntuales, como Facebook y demás, ¿no hay una oficina física a la que podamos ir? En el caso de la red social Facebook, tengo entendido que sí tiene, puntualmente nosotros no, en la sede de Buenos Aires, puntualmente nosotros no hemos tenido reclamos contra la red social a la fecha, pero en el caso de que una persona quisiera revisarlo, puede consultarnos previamente, ya sea por correo electrónico o directamente canalizando la denuncia a través de la página oficial del organismo. Muy bien, ya que por último le consulto, el pasado viernes tuvieron una capacitación, se buscaba, o se busca, mejor dicho, aunar criterios, ¿esto fue así? ¿Con qué resultados se fueron de esta reunión? Sí, se realizó entre la agencia y las oficinas municipales de defensa del consumidor, que cumplen una función muy importante en cada localidad donde hay una oficina en particular, que brinda un servicio al ciudadano, o sea que la finalidad de la capacitación fue estar en contacto permanente con los municipios, aunar criterios y dialogar en función de los reclamos en concreto que se van dando día a día en el marco de la capacitación y de la charla que tuvimos con las oficinas municipales en general. Paola, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Bueno, buenos días a todos y gracias por el contacto a ustedes. Adiós. Bueno, ahí estábamos esclareciendo un poco de qué se trata todo esto, son cifras que llegan a través de un relevamiento que nos pone un poco en contexto cómo es la realidad con respecto a la defensa del consumidor y estos casos que suceden frecuentemente, casi más de 31 millones recaudados en multas. Exactamente, la gente con el paso de los años y también con un gran trabajo, no importa, siempre lo digo y lo remarco, del color político, se ha trabajado desde los gobiernos justamente para que la gente se acerque más a defensa del consumidor. Si bien hoy tenemos un universo y un espectro de servicios mucho más grande que hace 20 o 30 años atrás, pero también la gente se anima a denunciar más cuestiones que habitualmente pasaban desapercibidas. Y veamos entonces cuáles eran esos reclamos, los reclamos más significativos que arrojaron estos números. En este caso, hablando como en general, en cuanto a defensa del consumidor, 2.193 multas fueron aplicadas. El monto recaudado en total, ahí lo tenés, más de 31 millones de pesos. Exactamente, 31.060.000 pesos es el monto que se han cobrado. Solo los primeros seis meses de este año. Exactamente, es mucho dinero. Mucho dinero. Y mucho descontento significa esto. Tenemos 2.693 personas que están en desacuerdo o no están conformes con lo que han recibido. Bien, ya vamos a investigar en qué, pero seguimos entonces desarrollando este tema. Ahí están los rubros con más denuncias, empezando en primer lugar por los automotores. Implican estafas por planes de ahorro, fallas en el rodado y venta fraudulenta por comercios. Recordemos que los planes de ahorro en un momento fue un tema en boga, porque quizás para muchos era publicidad engañosa, para otros no, habían algunos grises en los contratos. Aparecían empresas que no tenían años de antigüedad y de repente venían con una sorpresa o un descuento o alguna oferta y pasaban este tipo de inconvenientes. Hablamos de tarjetas de créditos, cobros indebidos, transacciones no realizadas. Un montón a veces de seguros que le ponen a uno en las tarjetas de crédito, por esto, por lo otro, por más allá, bueno, tiene seguro por todo. Después vas a la cuenta y decís, ¿y esto? ¿y esto por qué? Paga más en impuestos y en gastos administrativos que en lo que gasta. Que lo que cubra de sueldo. Sí. Nos vamos a las compras online, porque también hay engaños por compras online, productos que no corresponden con el ofertado. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de contar noticias en las que te llega el producto que no es, o el producto dañado, te llega un ladrillo en vez de llegarte una zapatilla? Bueno, parte de eso también conforma en este ranking. Fue parte del semáforo, ¿no? Fue parte del semáforo, muchas veces, muchas veces. Hablamos de telefonía y en este caso, la telefonía que muchas veces nos aplica aumentos indebidos o por lo menos planes que nunca pediste. O por ahí planes que te ofrecen al principio. Claro. Y que después de repente vas a ver la cuenta y decís, pero yo este plan lo pagué 600 pesos y de repente tengo 3.000 en la cuenta. Exacto. Bueno, hay que empezar a controlar también ese tema de las promociones. Hablamos también de financieras y aseguradoras, asignación de créditos personales sin consentimiento e incumplimiento de contratos. ¿Cuánta gente cuando ha tenido un siniestro ha tenido que hacer largos peregrinajes para poder cobrar, para presentar documentación y a veces también créditos que uno nunca pidió? Totalmente. Y el último que tiene que ver con el transporte, la devolución de los pasajes, entre otros inconvenientes. Seguramente durante la pandemia esto se acrecentó debido a que muchas veces había que cerrar y no se permitían los viajes. Y también el típico, la típica devolución de pasajes que tienen que ver con, bueno, quiero cambiar la fecha del vuelo del avión y me cobran más o me cobran el doble. Bueno, parte de esto es las multas, los números también que salen a través de la defensa al consumidor. ¿Dónde puedo denunciar? Podés hacerlo en www.defensadelconsumidor.rionegro.gob.ar Recordá también que en los municipios funcionan, deben funcionar, deben tener en su espacio las oficinas municipales de información al consumidor denominadas OMIC. Ahí está. Entonces todos los datitos, le sacan una foto a la pantalla para que sepan cuál es la dirección y de esta manera cerramos defensa al consumidor. ¿Y eso alguna vez alguna denuncia? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Anteproductos de compras online. Claro. ¿Usted? Como dice usted, compra una zapatilla y le llega un ladillo. Le llega un ladillo. Sí, algunos servicios a través de bancos que no correspondían. Mirá vos, el tema con los bancos. Bueno, en caso también pueden opinar y nos mandan en qué reclamo han hecho, qué servicios le pusieron en la cría. Totalmente.